Gracias, Maite, por la presentación. Gracias también a Funseam, a la Cátedra de Sostenibilidad de la Energía y al Club Español de la Energía por la invitación. Bueno, ya me toca un poco al final, ya estamos todos cansados, pero voy a intentar ser breve. Pero realmente el tema ambiental, como sabéis, es un tema muy importante en estos proyectos. Para mí, dentro de estos proyectos es algo apasionante, pero para los proyectos en sí es muy importante porque las preocupaciones que existen sobre estos proyectos giran en torno al medioambiente. Yo creo que en esto tenemos la gran ventaja de que ya existe experiencia y ya se disponen de tecnologías que se pueden implantar con mucha seguridad para los proyectos y entonces procedentes sobre todo de Estados Unidos, con lo cual es una gran ventaja desde el punto de vista de control medioambiental. Lo que yo he pretendido en esta presentación son dos aspectos. Uno, comentaros nuestra experiencia en la tramitación de proyectos, los problemas que vemos en la tramitación de proyectos y un poco los problemas que vemos en la aplicación de la nueva normativa de evaluación ambiental. Y luego incidir un poco sobre los aspectos ambientales clave que deben ser tenidos en cuenta en los proyectos y en las tramitaciones. Evidentemente, como tampoco tenía mucho tiempo, me he ceñido, he intentado ser breve, pero por supuesto, luego en el turno de preguntas, si queréis entrar en más detalle en algún aspecto estupendo. Bueno, como comentaba Marina, la nueva ley ya incluye en el Anexo I los proyectos de perforación, tanto de investigación como de explotación, que requieran fracturación hidráulica, o sea que ya incluye explícitamente eso y también excluye las tomas de testigos previas, digamos, a los proyectos de perforación y también los proyectos de adquisición sísmica que también se hacen de forma previa a la perforación para tener más información sobre dónde establecer los pozos. En principio no se incluyen en el Anexo I. ¿Qué está pasando en la realidad, según nuestra experiencia, que también incluso estos fases previas, antes de la perforación, se están sometiendo a procedimientos de evaluación de impacto ambiental, con lo cual las tramitaciones se alargan muchísimo, ¿no? Esto yo entiendo que es por el miedo de las Administraciones a aprobar los proyectos con la oposición que existe. O sea que, aunque no se incluyen, sí que en la realidad se están considerando, con lo cual, bueno, los plazos, como decía, se pueden alargar muchísimo. Otro aspecto yo creo que es importante de esta normativa, de la nueva ley, es que supuestamente reduce los plazos, ¿no? Es verdad que establece plazos más reducidos para algunas de las fases de tramitación, pero nosotros, por nuestra experiencia, vemos que no vemos claro que esto se vaya a mejorar, porque lo que vemos en otros proyectos, que son polémicos, es que los retrasos se producen, bueno, porque la Administración pide información adicional o porque se admiten alegaciones fuera de plazo o porque simplemente se incumplen los plazos de la normativa. Entonces, aunque se reduzcan los plazos, si no se cumplen, pues no arreglamos nada. Y, sobre todo, hay un punto muy relevante que nosotros vemos aquí, que es el carácter preceptivo de que haya ciertas Administraciones que emitan sus informes, ¿no? Y, entre ellas, el órgano ambiental de la comunidad autónoma, con lo cual está en sus manos el que el proyecto salga adelante o no. Bueno, esto seguro, desde el punto de vista legal, tiene otras connotaciones, pero yo, según lo veo, pues si no existen esos informes, el Ministerio no hace una declaración de impacto ambiental y, por tanto, pues la comunidad autónoma tiene en sus manos el no emitir ese informe tan fácil como eso para que no sigan los proyectos adelante, ¿no? Otro tema relevante de la ley es que incluye el tema de sismicidad natural y sismicidad inducida, que en estos proyectos, pues es un tema a estudiar. ¿Y qué? Entonces, bueno, pues ya he explicado un poco lo que pasa al final, ¿no? Que hay cierta… hay una incertidumbre sobre los proyectos, con esta ley sobre los plazos y, muy importante, sobre los requisitos a aplicar, que a nosotros nos afecta mucho. Yo creo que una parte esencial de esto sería establecer unas reglas del juego, ¿no? Desde muchos puntos de vista, pero bajo lo que a mí respecta desde el punto de vista técnico, ¿no? Establecer para los proyectos Shell Gas qué medidas tienen que tomar y así los operadores habrían que atenerse. Y también eso da seguridad a las administraciones y da seguridad, pues, a la población, ¿no? De que se utilizan las mejores prácticas del sector, bajo mi punto de vista, porque si no, luego es proyecto por proyecto, muchas veces se piden cosas que no tienen sentido y quizás otras que sí tendrían más sentido no se piden. O sea, que yo creo que eso sí que sería importante. He introducido en la presentación una fotografía de un proyecto de Shell Gas para que se vea un poco lo que hablábamos antes, ¿no? La huella que tiene durante los procesos de perforación o durante los procesos de estimulación, ¿no? Entonces, aquí, como veis, pues, tenemos la zona donde están los pozos, que como hemos visto, como hemos hablado ya, pues, pues, es bastante reducida y desde allí, desde una zona reducida, es donde se hacen todos los pozos. En los pozos, en la construcción de los pozos, desde el punto de vista ambiental, es muy importante, pues, la construcción para que queden sellados, ¿no? Con dos o tres anillos para evitar la potencial contaminación de un acuífero. Muy importante el agua para estos proyectos, entonces, pues, es muy importante estudiar las fuentes posibles de agua y las cantidades de agua que se necesitarán para los proyectos. Obviamente, el agua, el volumen de agua que se necesita, es, es, se concentra en poco tiempo, con lo cual, pues, es importante tener zonas de almacenamiento de ese agua, ¿no? Porque así, además, eso te permite el que en los cauces, por ejemplo, aquí vemos el río, ¿no? Que sería donde se sacaría, en este caso, el agua, te permite sacarla con un caudal que no produzca un impacto sobre el medio, o sea, un caudal suficientemente pequeño para no tener un impacto sobre el medio y almacenarla en balsas. Otro tema importante sería el agua de retorno y también necesitamos zonas para almacenar ese agua de retorno y gestionarlas convenientemente. A su vez, también es importante, desde el punto de vista ambiental, que en estas zonas donde se almacena el agua de retorno o las zonas donde se pueda producir una contaminación superficial por algún derrame accidental, pues, también que se controle, ¿no? Como veis, bueno, pues, obviamente, sí tiene un, un, sí tiene impactos asociados, pero, digamos que la huella y los controles, bueno, pues, son, se pueden hacer compatibles, es un caso por caso, pero se puede hacer compatible con la protección ambiental. Bueno, al final, los temas más importantes desde el punto de vista ambiental en estos proyectos son agua, agua y agua. Son agua, el agua que necesitas, el agua de retorno que tienes, cómo la gestionas y las medidas que tomas para no afectar a las masas de agua, ¿no? Entonces, es lo más importante, aunque existen otros temas desde el punto de vista ambiental, los temas más importantes se concentran en el agua. Entonces, ahí será muy importante estudiar, bueno, las fuentes de agua, si puedes utilizar acuíferos, si puedes utilizar ríos, si puedes utilizar embalses, no solo la fuente, sino también el transporte, cómo lo vas a transportar hasta la zona, luego cómo lo vas a almacenar, ¿no? Por ejemplo, en Reino Unido se está planteando que los almacenamientos no sean almacenamientos abiertos, sino que sean depósitos cerrados. Bueno, hay diferentes alternativas según el nivel de exigencia que quieras tener, que son debatibles, pero son ese tipo de cosas que yo creo que habría que definir mucho más para dar seguridad a todas las partes. Y lo que decía antes, pues, cómo tratar el agua de retorno, que, bueno, la tendencia obviamente es la reutilización al máximo, ¿no? De unos porcentajes bastante altos. Entonces, bueno, desde el punto de vista ambiental es muy importante en los estudios de impacto ambiental, en las presentaciones que se hacen a los grupos de interés, pues, plasmar los controles ambientales, ¿no? Pues, por ejemplo, el consumo de aguas, bueno, es muy importante el tema de las autorizaciones con las conservaciones hidrográficas, que eso también puede demorar los proyectos, y es muy importante poder mostrar una evaluación para demostrar que no hay impacto sobre los medios desde donde tomes el agua. Bueno, y luego los otros temas que decíamos antes de seguimiento de las zonas de donde tomes el recurso. La reutilización, podemos demostrar que estás reutilizando el recurso. El transporte, cómo vas a hacer el transporte. Bueno, otro tema que está también muy de moda, desgraciadamente, es el tema de la sismicidad inducida. Y en ese, bueno, hay que decir que los casos que se han dado son puntuales y la sismicidad es muy baja, pero, bueno, evidentemente lo que demanda la sociedad es que se haga un control y efectivamente los proyectos ya contemplan una monitorización antes y durante los trabajos. Para la fracturación, pues, muy importante el control de la presión y los volúmenes bombeados y, bueno, y luego, por supuesto, lo que decía antes del aislamiento de los pozos, para asegurar que no se afectan acuíferos. Y hay, bueno, una serie de medidas a tomar. No me voy a extender más en ello. Y luego lo que comentaba de el control de los posibles vertidos, de dimensionamiento de las balsas de forma adecuada, de dimensionamiento de los sistemas de control de las balsas, la caracterización adecuada de las aguas de retorno y para tener prevista la adecuada gestión. Entonces, bueno, esto era un poco lo que quería exponer. Ahí proponía unas ideas que están todas en marcha con la Administración. Al final, como conclusión, claramente es un tema en el que a nivel local se ve como un riesgo, pero no se ven los beneficios claros. Entonces, bueno, pues, como hemos visto a lo largo del día de hoy, hay una serie de propuestas para dar beneficios y una serie de propuestas, por ejemplo, lo que decía yo, de una guía, digamos, consensuada de medidas a tomar, que lo que hace, y más información, quizás, y más objetiva también, lo que hace que las personas evalúen de forma objetiva el riesgo que tienen. Y, bueno, sería un poquito la conclusión final. ¡Gracias!